O a ver, ahora si ella va... Vecino, ¿y qué va a hacer? Usted no me ha visto a Andreina por ahí. Mire lo que ella hace todos los días. Cada vez que vengo a buscar algo del trabajo, ya la puerta está cerrada, yo no sé para dónde cogió tan rápido. Ustedes están malos, ¿ustedes no tienen la llave de ese candado? ¿Qué no es la llave ahí adentro? Todo está ahí adentro, pues yo ni me había ido para el trabajo. Fui a comprar algo al colmado y ella cerró la puerta, que de una vez se va atrás de mí. Mire, vecino, no llegué a eso. Piense la cosa bien, mejor salga a buscarla. Pues yo fui a buscar este martillo prestado ahí donde Andrés, para romper esa puerta, porque es que no es posible. Ah, y le voy a hacer una pregunta. Si usted rompe la puerta o rompe el candado, ¿qué usted va a tener que hacer? Ponerlo de nuevo, ¿no es? Usted vaya a ver si está donde su madre, la busca y la trae. Por eso no lo voy a romper ahí, porque después tengo yo que comprarle el candado. Pero es que esto es increíble con Andreina. Llámela, porque ya seguro que hay el teléfono. Cada vez que voy a buscar algo del trabajo, hay tanto la herramienta mía, toda... ¿Usted no la ha visto por ahí cuando ella pasó, Nina? ¿Qué no lo he visto? Yo no lo he visto. Mire, es increíble con esta mujer. Sinceramente, que yo estoy cansado de esa situación. No sabe dónde ande ande ande. Mira dónde tú estabas. Ay, buscando al hombre en la casa, porque ahora se ha cogido una maña, mi amor, que cada vez que él va a trabajar, siempre sale antes de irse. Andreina buscando el lugar y ella esperándote a ti. ¿Qué le da ya en la casa? Claro que sí, él va a romper la puerta, el candado que le va a romper, porque tú no le... Ah, pero que la ropa sea un hombre. Si él se hace sentir muy hombre, que la rompa. Bueno, ella estaba ya esperándote, porque tú no estabas en la casa. Y me dijo, ¿y que tú no has visto a la mujer? Y yo... Pero que él tiene su llave. ¿Dónde está la llave que él tiene? Esa es otra cosa, que él dijo que la dejó trancada en la casa, porque como él venía de una vez, porque él salió al colmado, y tú salís y tú una vez te has cargado. ¿Todo los días? ¿Todo los días viene de una vez y nunca llega? Ah, yo no sé si va todos los días, viene todos los días, yo no sé. Entonces yo no puedo seguir en eso. Yo le caí a través de dónde se mete. Entonces tú le caí a traer y él es para donde te guiar. Bueno, se fue por otra calle, yo fui a buscarlo y no lo vi. Yo fui a la calle, mi hija, si por donde quieres. Pero que tengo que descubrir para dónde que él coge, antes de irse a trabajar. Todos los días, todos los días. Él estaba para el colmado, me dijo. O sea, me dijo a mí que estaba para el colmado. Vete para la casa. Una cosa la que él te diga y otra es la que sea. Vete para la casa, que ese hombre anda con un martillo, va a tumbar la puerta. Pues yo me voy a... Espérate, que no hace... Jeffrey, busca la herramienta tuya y otra. Ahora es que llega entonces. Manito, ¿y entonces? Está tarde ya, yo esperando. Esa mujer. Mano, cada vez que salgo al colmado a comprar algo antes de irme a trabajar, cuando voy ya tiene el candado, la casa. ¿Que tú sales para dónde? Al colmado. Yo sí sé para que el colmado que tú sales. ¿Para qué colmado yo salgo, Jeff? Ajá. Me voy a dar con esa, que tú salgo al colmado. Tú tienes que tener control de tu casa y tú vas a salir por donde esa mujer porque tú no sales de esa mujer. Cada vez que tú vienes para el trabajo, tienes que estar ahí viendo a esa mujer primero. Tú sabes cómo es ella. Salga para donde es su mujer y lleves una llave. Si la mujer sale para otro lado, ¿te abre su candado? Porque salí tan rápido que la llave estaba en el pantalón de anoche y se me quedó. Ah, pues cuando esa mujer se dé cuenta. ¿Y para dónde es que ella sale? Por eso quiero yo saber para dónde es que ella sale porque si tú sales, ella cierra también y se va atrás de ti. Tienes que tener cuenta que esa mujer no te caiga atrás y te caiga allá en la casa, oíste. Yo voy a hablar con Elena y le voy a decir que tiene que darme, aunque sea un mes, sin visitarla antes de irme al trabajo porque ella no entiende tampoco. Mantente tranquilo y déjalo paso para allá porque si la mujer está sospechando de ti, te va a hacer allá mismo a la casa. Todos los días yo salgo porque cuando llego ya tiene candado, la puerta, ella se va atrás de una vez. Oye, tú tienes dos opciones. Cuidado si Andreina tiene otro también. Tiene dos opciones. O sale detrás de ti acechándote o tiene otro tigre por ahí. Ah, pues fácilmente puede hacer que ella tenga otro hombre también y desde que yo salgo... No, desde que yo salgo ella también sale. Ella y yo vamos a hablar cuando lleguemos a la casa. Vamos a buscar herramientas tuyas. Pero mira, yo creo que tengo vainas y herramientas que tengo preta también. Que si no la tengo allá, tú sabes que vamos a tener que estar uniendo. Pero vale, que miren. Y ahora te ha cerrado. Mayleni, mira, yo quería verte a ti para decirte que tenga cuidado con ese hombre que esa mujer todos los días por la mañana sale atrás de él. Bueno, mi amor, ¿cómo fue que tú dijiste? Que sale atrás de él. No sale atrás de mí, ¿verdad? Pero debe encontrar con él. Entonces dime. A mí no me importa eso ni me interesa. Él duerme con ella, así que yo tengo que disfrutar mi hombre también. Yo no estoy diciendo que no, pero tengan más cuidado porque el día que ella lo encuentre junto va a haber inconveniente con ustedes. Y tú lo sabes muy bien cómo es esa mujer de ese hombre. Tú estás llevando como mucha vida. No, yo no estoy llevando vida. Eso se ve a legua. Y te estoy dando un consejo y tú lo quieres coger, tú lo coges, y si no, no coja nada. Bueno, pues si ella no lo quiere ver a legua, como tú dices, esos son problemas de ella. No problemas. No, pues claro, porque esa es su mujer declarada. Tú eres otra. ¿Y a mí? Tú eres la otra. Y tú tienes que respetar esa parte. Yo soy la otra. ¿A quién él le da gusto? A ella y a mí no da gusto. ¿Ya? Pero, ¿qué? Pero tú tienes que entender que ese hombre es casado. Por lo tanto, tú tienes que respetarlo. Él es casado y yo soy soltera. Ahora no estoy soltera porque te conviene. Ahora, también es otra cosa que te voy a decir. Él que va a tu casa, no eres tú que lo va a buscar. También eso se puede entender. Pero ella no va a entender eso. Ella va a pensar que eres tú. Ella no está más de la cabeza para ella a mi casa. Yo quiero que te vayan a tu casa y te hagan muy inconveniente. Como amiga te voy a decir que déjate metiéndote en mi vida que yo soy feliz con mi hombre. Si él quiere dormir con ella, yo lo dejo que duerma. Pero que vaya a mi casa, dame calor. Después no vaya a mi casa, háblame de pararte. Ya lo sabes. Porque, dama, eso habla tú, dama. Oye, usted. Ahora mismo, ¿por qué tú te haces rago ahora? Quiere decir, Andreina, que yo salgo y siempre tengo que irme a trabajar sin la herramienta ni nada porque tú de inmediato yo salgo ahí y me cierras la puerta. ¿Por qué tú haces eso? En primer lugar, deja tu cinismo. Salí detrás de ti. ¿De atrás de mí? Claro. Cuando vení llegando al colmado usted me desapareciste en la esquina. ¿Dónde tú estabas? Pero yo fui al colmado, fui y vine para atrás de una vez preguntarle a la vecina que le ibas a romper la puerta con un martín. Te pusiste invisible porque en el colmado tú no estabas. ¿Dónde tú estabas? Respóndeme. ¿Dónde yo estaba? Oye, eso. ¿Por qué tú tienes que salir atrás de mí? Porque tengo que ver qué rayo es lo que tú buscas. Ya te estoy dando seguimiento. Tengo que ver dónde es que tú te metes ¿Por qué no somos muchachos? Claro que te estoy dando seguimiento. Amor, pero que yo simplemente voy al colmado a comprar algo antes de irme a trabajar. Pero mínimo tú te vuelves invisible en el colmado. Tú no puedes cerrarme la puerta de una vez. ¿Te vuelves invisible? Que no te veo. Yo tengo que estar usando la herramienta de Jeffrey siempre. ¿Eh? Eso no es posible. En primer lugar, esa cosa que tú estás haciendo no me gusta. Que tú te vayas todos los días en la mañana. Mira, tú tienes que irte a trabajar a las 8 y te levanta a las 6. Dime. Explícame. Que tengo que hacer algo por la mañana siempre. Ah, ¿ya no la he colmado? Hace ejercicio. Yo salgo a caminar y eso. ¿Desde cuándo? Mira, no me dejes la puerta cerrar ya. Eso es lo único que te voy a decir. No te dejes. Las llamas que tú tenías, las cogí y las boté. Porque nada más una sola llave aquí. Porque aquí no somos muchachos. Mira. Ve a ver lo que tú haces. Yo voy a darme un baño ahora, pero déjame ir a decirle algo a Jeffrey que se me olvidó decirle. Está bien. Lenny, tenemos que hablar. Dime, Jason. Tengo que durar aunque sea un mes sin venir aquí. Espera, ¿qué dolorcito? Se me entró aquí. Espérate, una cosa. Dime ahora de nuevo. Tengo que durar aunque sea un mes sin venir aquí por la mañana. Andreina se está dando cuenta. Ah, pero espérate. Si tú no quieres venir aquí, yo voy a tu casa. O sea, no hay problema. Anda. ¿Quién me entiende a las mujeres? ¿Quién me manda a mí? Tú no me entiendes a mí. Ah, ¿tú te crees muy hombre? ¿Tú no te crees muy hombre? ¿Di qué? Escúchame, Lenny, por favor. Mira, vengo de la casa. Dije que iba a ir donde Freddy a decirle algo a Jeffrey, no sé. Óyeme. Mira, cuando... Como tú estás diciendo mentira para venir aquí, así mismo estás diciendo su mentira, porque si no, se te va a parar el cuello al frente de tu casa y te llamo. Pero por favor, no méteme. Mira, Andreina se va a dar cuenta de eso. Y este cuerpo necesita calor que tú le des y no viene a dárselo, ¿verdad? Yo sé, mi amor. Ah, yo sé, mi amor. Todos los días ahora esa mujer me está cayendo atrás y me dijo que me está dando seguimiento. El día que se dé cuenta vamos a tener problemas los dos. Yo, tú, mi amor, yo no, yo no tengo que ver Yo espero que tú me aceptes en tu casa. Tú viste lo que yo te dije el día de que nos juntáramos y tú no quisiste. Tú no quisiste hacer el oficio y yo te puse a ti en una condición. Oye, eso. A ti te toca cocinar, hacer el oficio y todo. ¿Y quién trabaja entonces? Tú vas a trabajar por mí. Cuando tú llegues de trabajar tú puedas hacer eso. Ya te lo dije, nada, méteme. Y yo te lo dije a ti. Tú no vienes, mira más, tú no vienes mañana para que tú veas cómo te me aparezco allá. Está bien, contigo no se puede hablar. Contigo no se puede hablar. Lo voy a llamar a ver al amigo de Jeffrey. Dígame usted. Mira, él le puso un minuto ahí contigo. Sí, 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 está aquí, pero no te lo puedo poner ahora porque está en el baño. Ah, ok. Sí, sí. ¿Por qué le pregunta? No esperas que tú lo estás tapando a él en esto. Dime la verdad. No, ¿cómo así, cómo así? No, tú sabes que nosotros somos amigos pero yo no llego para allá. ¿Qué pasó? No, yo no llego para allá. ¿Qué pasó? Bueno, porque él me dijo a mí que iba para tu casa pero yo a él no le creo nada. Le estoy dando seguimiento porque siento que él anda en otra cosa. No, 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 no. Está aquí, está aquí. Yo no se lo pongo porque se trancó en el baño, o sea, parece que tiene algo en la barriga, no sé, está malo en la barriga, algo, no sé. Ah, bueno, cualquier cosa usted me avisa. Sí, sí, está aquí, tranquila. Yo no te lo pongo por eso pero usted sabe. Voy y le toco, yo te quiero, yo voy y le toco. No, no, está bien, yo creo en usted. Ah, bueno, pues está bien. Hablamos, gracias. ¿Está bien? Está bien. Ay, mi madre, ¿en qué yo me metí con esta mujer ahora? Mira, para algún lado salió este hombre. ¿Algún lado salió? Andreina, no me cierre la puerta, voy a comprar una cosa ahí mismo, ¿eh, oíste? No, tranquila, yo te diva, anda. Ve a donde tú quieres. Yo voy a dejar esa puerta abierta ahí. ¿De verdad? Ya tú no tenés. Mira ahí mismo, vele, esquina, voy a buscar una cosa y después voy ahí andé. Ay, sí, mi amor, vete, vete con Dios, Dios te me cuide por ahí. Que tengo la herramienta ahí, mira, no quiero que me cierres esa puerta. ¿Qué no voy para la parte, cariño, mi amor, vete, vete, por favor. No me caigas atrás, yo vengo de una vez. ¿Qué no? Que te di, te di tu banda, mi hijo, por Dios. Déjame el pandillito, porque creo que el tigre. Ajá, pero tú está aquí. Lenny, vine, pero tengo que irme de una vez. ¿De una qué? Que pasó algo en la casa y tengo que irme. No me importa ni mi terreno. Jason, ¿Quién vive aquí? ¿Qué tú buscas aquí? Es, escúzame, Andreina, ¿y qué tú buscas aquí? Yo te dije que yo iba para el colmado y iba de una vez, salí. Te pregúntate. Anda con un hombre, me favor. Y usted, señorita, ¿por qué le hablaste a mi esposo? ¿Quién es usted? Ella trabaja allá. ¿Te pregúntale? Ella trabaja allá. ¿Ella pegablo? Haceme, ¿la? No, la secretaria que anota la factura. Yo te dije que iba de una vez, fue que vine a hablar algo con ella y ¿qué tú haces atrás de mí? Jason, escúchame, escúchame, yo a lo que estoy viendo, ella me está dejando entender a mí que tiene algo contigo y yo no tenemos nada, solamente somos amigos, vinimos, estamos hablando algo y tú vienes así de su cuenta. ¿Desde cuándo, amiguita, por favor, dime qué está pasando aquí? Mira, conviértete en un hombre, me favor, Jason, que me tiene cansada, Es más, yo te voy a decir. No, Lenny. Cuando él sale, dice que para el colmado, supuestamente, cállate esa boca, hazme silencio. Él se apuesta conmigo, ay, mi amor. ¿Qué? Prendamos el airecito, mi amor, y decimos para el... No, él, ¿qué pasa? Esta es tu casa, pero este es mi marido y tú lo estás cogiendo como es mi casa. Mi amor, ya, perdóname. ¿Qué te perdones? Es, es, ¿y por qué tú me empujas? Dime, ¿por qué tú me empujas? Escúchame, ¿en qué te fallé yo a ti? Que tú tuviste que llegar a la consecuencia de buscarte una cosa así. No se nota, no se nota. Ya, perdóname. No se nota, porque tiene mujeres aquí conmigo y nos movemos suculentamente. Perdóname, ya, Lenny, no va a haber de nada. ¿Qué te perdones? Vámonos para la casa, venga, ya hablamos. No, si tú querías estar con ella, mira, te los regalo, te los regalo, porque ese es un inservible, no sirve para nada, no sé en qué te sirve a ti. Bueno, mi amor, aquí ella friega y me hace los oficios, no sé en tu casa. ¿Qué? Ya, Lenny, no le digas nada, si ella... Quédate conmigo, mi amor, que tú me haces los oficios, está bien. Mira, lo peor que yo hice fue meterme contigo, porque todo mi tiempo lo perdí detrás de ti, en una casa que ni sirve, perdiendo mi tiempo mi juventud, pero yo espero en Dios, que Dios me mande un hombre que valga la pena. Hasta luego. No le creas nada de eso, de lo que ella está diciendo. Ay, que... es que... Ah, pues vete a... Vete, a mi favor, que tampoco te quiero aquí, yo no puedo estar diciendo. Vete, me vi aquí.